Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar sobre las promociones del buen fin para las Terminales Point. Si ustedes quieren comprar una Terminal Point para su negocio porque quieren empezar a aceptar tarjetas, quieren ofrecer pagos con QR, quieren incrementar las formas en como sus clientes les puedan pagar en su negocio, entonces este es el momento que deben aprovechar. ¿Por qué? Porque los descuentos están increíbles. Bajaron un montón las Terminales Point por el buen fin. Ya pueden empezar a comprarlas a este precio desde el día de hoy y como pueden ver, la promoción va a terminar en 6 días. Entonces, ¿de qué va este video? Les voy a dejar en la descripción de este video y en el comentario fijado un enlace para que vengan directamente aquí. Como ustedes pueden ver, es la página oficial de Mercado Pago. Ustedes pueden actualizar la página y ustedes siempre van a comprobar que es la página oficial de Mercado Pago. Es la página que vende las Terminales Point. Como pueden ver aquí, Terminales Point de Mercado Pago. Es la página oficial. No soy revendedor, yo no le vendo a nadie. Sí pueden conseguir estos precios así de bajos por fuera de Mercado Pago, pero es con revendedores. Y entonces ya tienes que hacerte cargo tú con el revendedor. Esa parte. Yo les recomiendo que vengan directamente a Mercado Pago. ¿Por qué? Porque tienen la logística. Eso significa que les va a llegar el mismo día que lo compren. Además de que tienen la garantía de Mercado Pago. Si su terminal no llega o pasa lo que pase con su terminal, le regresan su dinero, ¿no? Porque tienen la garantía. Yo les recomiendo eso, pero ustedes pueden comprarlo donde quieran. Ahora sí. Porque en ese enlace que yo les voy a compartir van a venir aquí y aquí van a poder comprobar los precios de los tres terminales Point. Van a poder ver que pueden comprar directamente desde aquí con el descuento ya de $149 pesos el Point Blue en $999 pesos. O sea, $999 pesos. O sea, muy barato el Point Air y el Point Smart en $1,499. Personalmente les recomiendo que compren el Point Smart. Es el más completo. Pero si no quieren gastar tanto, como ven, no es mucha la diferencia. Compren el Point Air. ¿Por qué el Point Blue no lo recomiendo? Bueno, sí lo recomiendo. Lo pueden comprar si quieren. Pero van a tener que ocupar siempre su celular, ¿no? Siempre van a tener que... Para comprarlo siempre van a necesitar el celular. Entonces yo les recomiendo que se eviten ese problema de tener dos dispositivos. El celular y la terminal. Y mejor compren directamente el Point Air o el Point Smart. Aquí ya no necesitan su celular. Ya tienen un sistema operativo propio que se enlaza a su cuenta de mercado pago. Y muy fácilmente lo pueden... Ya lo utilizan solo, ¿no? Ya se conecta a internet gratis, ¿no? Como pueden ver aquí dice internet gratis, internet gratis. ¿Cuál es la diferencia entre el Point Air y el Point Smart? Que el Point Smart tiene una impresora. Como pueden ver aquí en la parte de aquí arriba. Esto es una impresora y esto es papel. Significa que puedes imprimir el comprobante y se lo puedes dar a tus clientes. O lo puedes agarrar tú y te lo puedes quedar tú como control interno, ¿no? Para llevar el control de lo que has vendido en tu negocio. Entonces, estas van a ser las promociones. Posiblemente bajen más. No lo sabemos. Pero si ustedes quieren aprovechar esta promoción. Vengan desde el enlace que les dejo en la descripción. Y los van a encontrar a este precio. Aquí está el contador. Y este contador sí es real. No es como en otros lados donde... Donde les ponen contadores. Pero nunca baja. Este sí va a bajar en seis días. Y van a volver a su precio normal. Que es de 1200 el Point Air. Y 1800 el Point Smart. No van a regresar a su precio normal. Entonces, les recomiendo que lo compren ahorita. Simplemente le van a dar aquí a comprar. Y ya les va a aparecer la opción. Si ustedes tienen una cuenta de Mercado Libre o de Mercado Pago. Van a ingresar con su cuenta. Les va a pedir su correo electrónico y su contraseña. Y si ustedes no tienen una cuenta de Mercado Pago o de Mercado Libre. Le van a dar aquí a continuar sin registrarme. Una vez les pida a ustedes un email. Van a poner ese correo electrónico. Y van a ver ustedes que ya los va a mandar directamente aquí. Ustedes le van a poner agregar tarjeta. ¿Por qué? Porque es la tarjeta de Mercado Pago. Y es gratis. Si vienen desde el enlace que les dejo en la descripción. Y aquí tienen que comprobar. No que diga Point Air 2999. Que es el precio real. El cupón de descuento que yo les dejo. Si van desde el enlace. Y el envío que es gratis a cualquier parte de la República. Si ustedes viven en la Ciudad de México. Les va a llegar ese mismo día que lo compren. Si viven afuera de la Ciudad de México. Entonces si va a tardar un poquito más en llegarles. Pero eso ya depende de donde vivan. Lo más seguro es que les llegue en un día hábil. Si ustedes viven fuera de la Ciudad de México. Y aquí ya pueden ver el precio. Con el descuento. 999. Le van a dar aquí agregar tarjeta. Y los va a mandar aquí. ¿Qué tienen que hacer aquí? Muy fácil. Simplemente tienen que poner su nombre y apellido. O sea. Como aparece en su INE. Recuerden que ustedes van a realizar transacciones financieras con su terminal. Ustedes van a aceptar tarjetas de crédito y de débito de otras instituciones bancarias. Por eso es que les pide aquí el nombre como esté en su INE. Tienen que poner su código postal. Su colonia. Su calle. Tienen que poner un teléfono de contacto. Hay aquí referencias. Por ejemplo. Si viven en una esquina. Ponen mi calle es la que está en la esquina. O mi calle se encuentra al lado de una tienda. Referencias para que la gente de Mercado Libre. Que es la que va a entregar el producto. Llegue más fácilmente a lo que es su domicilio. Nada más le dan a continuar. Y comienzan con el proceso de pago. Es bastante, bastante sencillo. Y aprovechan lo que es el descuento exclusivo de El Buen Fin. Aprovechenlo si lo van a comprar. Yo se los recomiendo. Si ustedes no tienen pensado comprar una terminal. Pues obviamente no utilicen este descuento. Y gracias por ver este video. Nos vemos a la próxima. Bye.